Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. En los dos años de pandemia por coronavirus, el personal médico no ha parado ni un solo día. Tan solo en Guanajuato se han contagiado por COVID-19 en hospitales públicos y privados, 22.142 trabajadores y han fallecido 165. Ante esto, María del Carmen García Vera, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en León, aseguró que el personal médico ha pasado de todo desde que inició la pandemia hasta este segundo año. Han tenido que enfrentar carencias y bajas de sus colegas, pero sobre todo trabajar sin descanso. El nuevo presidente del Consejo de Zapal, José Antonio Morfín Villalpando, respondió a los cuestionamientos de las disculpas públicas que se acordaron con los familiares de las víctimas y no cedieron. José Antonio añadió que hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha determinado todavía si hubo responsabilidad o no. Esto pese a que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato integró el expediente de queja 24-21-A-11 y emitió recomendaciones al Consejo de Zapal desde el pasado 3 de noviembre de 2021. Entre estas recomendaciones se encontraba la disculpa pública con familiares de afectados. Sin embargo, a unos minutos de que tomó protesta, el nuevo presidente de Zapal comentó que Derechos Humanos llegó a una conclusión, pero la Fiscalía no ha dicho cuál es su resolución. La manera en cómo los policías viales y jueces cívicos implementarían e interpretarían las pruebas de alcoholemia a conductores en estado de ebriedad aún no está clara, así lo señaló Javier Quiroga López, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato. Lo anterior luego de que la semana pasada se aprobó por mayoría enviar al Congreso a la iniciativa para encarcelar de seis meses a un año a los automovilistas que manejen en estado de ebriedad. Javier Quiroga aseguró que además de que esta iniciativa no ataca el problema de fondo, lo que se requiere es seguir fomentando una cultura de prevención, así como crear conciencia en los clientes para que eviten conducir en estado de ebriedad. En este sentido, resaltó que las sanciones no disminuyen el proceso del delito y tampoco el endurecer las penas, por lo que reiteró la necesidad de realizar campañas de sensibilización. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes de toda la información completa en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.